señoras y señores déjenme contarles en este vídeo traemos dos temas muy interesantes primero y antes que nada queremos hablarles de que han involucrado a luis videgaray con desvíos de duarte en chihuahua así es señoras y señores este domingo en la audiencia de vinculación o de un proceso de marcelo gonzález exsecretario de educación cultura y deporte en la administración de césar duarte se leyó la declaración de un testigo con identidad reservada donde luis videgaray exsecretario de hacienda y crédito público en la administración del expresidente enrique peña nieto ha acusado en los desvíos de recursos del estado de chihuahua el juez de control luis carlos flores moreno vinculó a un proceso atachín de gonzález por el delito de crédito agravado por 23 millones 200 mil pesos que simuló también a través de una gestión de empleo como secretario de educación cultura y deporte durante el año 2015 el imputado a través de una simulación contrató entre la secretaría y su carga y la empresa explotación sd rl de cb desvió poco más de 23 millones de pesos del erario para el cuñado de enrique peña nieto juan josé chimal y los empresarios pedro pizón y salvador zuleta de acuerdo con el testigo y es lo que nos interesa duarte acudió junto con otros funcionarios de su gabinete a una reunión en la ciudad de méxico en diciembre del 2012 con quien creen así es con videgaray acudió a esta reunión con videgaray con quien buscó los recursos adecuados para el desvío en chihuahua así que sale esta noticia en donde videgaray está involucrado en este desvío y podría ser que solamente es el primer caso de muchos en donde este señor pudo haber estado involucrado y las cosas están saliendo a la luz es la información que tenemos por el momento esperemos que se haga justicia y a ver qué es lo que pasa en otras noticias hacienda identifica lavado de más de 10 mil millones de pesos con robo de gasolina y es que debido al combate de la corrupción y robo de combustible que ha implementado andrés manuel lópez obrador muchas cosas están saliendo a la luz la unidad de inteligencia financiera de hacienda estima que se ha lavado un monto de 10 mil millones de pesos relacionados con el robo de combustible en el país señaló este lunes el titular de esa identidad santiago nieto el funcionario detalló que han recibido del sistema bancario 14 mil reportes por operaciones inusuales o relevantes en las 32 entidades del país esto hace una sumatoria sólo relacionada con el robo de hidrocarburos de 10 mil millones de pesos que han sido bloqueados del sistema financiero mexicano dijo nieto en su intervención durante la conferencia de prensa matutina de lópez obrador la unidad de inteligencia financiera detalló que hasta el momento se han llevado cinco casos ante la fiscalía general de la república para iniciar procesos judiciales entre estos hay empresarios un ex funcionario de pemex un ex diputado un ex presidente municipal todos relacionados con la propiedad de gasolinas y compra y venta de combustibles robados o lo que nosotros conocemos como huachicol su modus operandi iba más allá de sólo comprar y vender gasolina robada y llegaba justamente hasta el blanqueo o lavado de recursos obtenidos por el delito a través de diferentes acciones como transferencias internacionales de hasta 2 millones de dólares compras de autos de lujo con parte en efectivo funcionarios públicos que compraban inmuebles a su nombre o nombre de familiares y personas cercanas adquisición de boletos de avión joyas y obras de arte con el fin de blanquear el dinero la autoridad ha congelado las cuentas de 15 personas relacionadas directamente con este delito de un total de 24 involucradas como parte de un procedimiento administrativo en estos casos explicó aseguró nieto añadió también que han identificado gasolineras que compraban y vendían combustibles robados tras analizar los datos de las estaciones de servicios y encontrar que el número de transferencia en efectivo y depósitos no correspondían a la compra de combustible a pemex sus ventas superan las compras que han hecho a pemex eso no puede ser más que un suministro de huachicol aseguró nieto y es que vamos 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 a dar un ejemplo compras 15 mil litros de gasolina por decir algo pero tu facturación o lo que le pagas a pemex o lo que le depositas a pemex sólo es equivalente a 5 mil litros de gasolina donde está lo demás donde está el resto donde está la diferencia no puede ser que compres 15 mil litros y que a pemex solamente le pague 5 mil y los otros 10 mil litros donde están solamente quiere decir que lo conseguiste en otro lado y si lo consigues en otro lado significa que es combustible robado así de fácil por el momento se tienen abiertas más de mil 700 carpetas de investigación sobre el robo de hidrocarburos y se han asegurado 4.5 millones de barrilos que hacen incorporado al patrimonio de pemex para la gente que dice que el plan de andrés manuel lópez obrador era una pérdida de tiempo y que andrés manuel lópez obrador estaba loco por hacer esto y que el desabasto y que tanta pendejada que andan diciendo por ahí déjenme decirles que los resultados se están viendo cómo se están descubriendo por dónde hay las vías de corrupción y por dónde hay gasolineras funcionarios y ex funcionarios y personas involucradas en este robo de combustible no solamente se trata de robar de hacer tomas sino que es una red de corrupción a lo largo de todo el país muy bien estructurada pero bueno tú dime qué opinas acerca de este tema déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios mi nombre es amor santiago esto siempre los en la lengua hasta el próximo vídeo y